Hasta las cosas más simples de la vida se pueden transformar en un gran evento. Pero hay que tener la voluntad y la pasión. Así lo entiende la Universidad del Pacífico, que creó la primera carrera de producción de eventos de Chile y reunió a los profesores que te aportarán la base teórica y práctica que ha permitido formar a profesionales de eventos de alto nivel, capaces de generar eventos promocionales, artísticos, culturales y sociales. Pon en práctica toda tu creatividad para emprender creando y produciendo eventos del más alto nivel en la Universidad del Pacífico. Dirección y producción de eventos de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.